¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy te quiero compartir tres recetas extremadamente fáciles y deliciosas para hacerlas en la ollita de cocimiento lento o en la crock pot, como tú le digas. Así que, ¡vamos a empezar! Vamos a preparar una pasta en salsa de tomate con queso. Solamente necesitas tener lista una salsa de tomate que ya sea que hayas comprado en el supermercado ya hecha o que tú la hayas hecho en casa. Yo la hice aquí en casa, muy simple, y lo único que vamos a hacer es poner al fondo de la crock pot unas dos o tres cucharadas de la salsa de tomate que tengas y después poner una capa de pasta de tu elección. Yo te recomiendo que uses plumilla. La plumilla que yo compré es la que es muy grande, entonces ahí tú elige la que tú quieras. Después de haber puesto la capa de tu pasta, vas a poner una capa de queso rallado. Y estos pueden ser el queso de tu preferencia. Si te gusta más el manchego o te gusta más el chihuahua o el Monterrey Jack o un queso Gouda o una mezcla de todos los quesos que te gusten, lo puedes hacer, que es lo que yo estoy utilizando. Y después de haber puesto estas tres capas, salsa, pasta, queso, vuelves a repetir el mismo procedimiento. Y después de haber puesto el queso, y al final solamente tienes que agregar el resto de tu salsa. Mira, entre más salsa pongas en tu crock pot, más rico te va a quedar el platillo. Y terminas agregando una capa más de queso rallado. Para darle un extra de sabor, no olvides poner un poco de sal, la de tu preferencia. Yo estoy utilizando sal de mar ahumada recién molida y también pimienta negra recién molida. Y un poquito de perejil deshidratado, aproximadamente una media cucharada. Es momento de que enciendas tu crock pot a la velocidad que te convenga más. Toma en cuenta que en la potencia más baja de tu crock pot, la pasta va a tardar en cocerse entre 4 a 5 horas. Y si lo cocinas en la temperatura más alta de tu crock pot, la pasta va a estar lista en 2 horas o 2 horas y media. Como yo elegí cocinar la temperatura alta, han pasado 2 horas y media desde que encendí la crock pot y mi pasta ya está lista. Yo decidí servirla con una ensalada de lechuga y un puré de papa bien cremosito. No sabes la delicia que tenía esta pasta. Si tú como yo eres amante de las pastas y la comida italiana, tienes que hacer esto en tu olla de cocimiento lento. Ahora vamos a preparar una deshebrada para lo que tú quieras, para tortas, tacos, un guiso, como tú te la quieras comer porque es muy versátil. Lo único que vamos a necesitar es que pongas al fondo de tu crock pot un poquito de aceite, el de tu preferencia. Yo estoy utilizando medio kilo de carne para deshebrar, la cual corté en trozos medianos para ayudarle también a la crock pot a que no tarde tanto cocinándolos. Y los voy a mezclar con el aceite para que cada uno de los pedazos de mi carne tenga aceite por todos lados y así las especias que voy a ponerle se le puedan adherir. Condimentamos con media cucharada de ajo y pimienta negra en polvo. Un puñito de cebolla en polvo o media cucharada también. Vamos a ponerle sal a tu gusto. Y vamos a revolver muy bien todo lo que acabamos de poner para que toda la carne quede bien condimentada. Y el ingrediente que va a hacer que esta carne brille en sociedad va a ser la salsa de soya. Vamos a vertir aproximadamente una media taza de salsa de soya. Y listo, tapamos nuestra crock pot, la conectamos y encendemos a la velocidad que tú prefieras. En la potencia más baja se va a cocinar en aproximadamente 8 horas y en la velocidad más alta vas a tener tu deshebrada lista en solamente 4 horas. Yo cociné a la velocidad más alta, así que han pasado 4 horas y mi deshebrada está lista. Apagamos a la crock pot y ahora lo único que tenemos que hacer es deshebrar la carne. Pero no te preocupes porque este paso no es nada complicado o que tome mucho tiempo como lo tomaría cuando nuestra carne está cocida en una olla express o en una olla de vapor, etc. Porque la carne literalmente se deshace solita. Lo único que necesitas es irla deshebrando con los dos tenedores y con cero esfuerzo vas a tener tu carne lista, deshebrada, sin mayor complicación. Nosotros preparamos esta deshebrada en unas tortas deliciosas con cebolla, tomate, queso manchego, aguacate, salsita. A los panes les pusimos un poquito de mantequilla en el comal y no sabes la delicia de esta torta. Deliciosa, hasta puedes en lugar de salsa acompañarla también con unos chiles en vinagre. Bueno, esta deshebrada te va a servir para muchas cosas, unas tostadas, lo que a ti se te antoje. Deliciosa. Ahora vamos a preparar el pollo más fácil del oeste. Lo único que necesitamos es las piezas de pollo que tú necesites y las que te gusten más. Yo pedí medio pollo, así que me dieron un buen surtido. La pechuga, una alita, una pierna, un muslo. Y bueno, esto fue lo único que yo utilizo. Lo demás lo pongo aparte para algún caldito o lo que sea. Y lo único que tienes que hacer es condimentar tu pollo. Obviamente es sin piel, ¿ok? Entonces voy a condimentar el pollo con pimienta negra molida y sal de tu preferencia. Lo estoy condimentando aparte porque no es el primer ingrediente que va a ir dentro de la crock pot. Así que condimentalo en un plato por un lado de tu crock pot. Y si ubicas esa lata de crema de algún sabor Campbell's que tienes ahí en tu alacena, que tienes siglos, que no usas, que compraste porque para cualquier cosa que necesitaras o que te sobró de algún platillo o de la Navidad pasada, bueno, este es el momento para que la uses. Yo tenía una lata Campbell's de crema de elote, así que es la que voy a utilizar. Pero tú puedes utilizar de champiñones, hasta los tallarines, las sopitas que venden, cualquiera de estas cremitas, crema poblana que también creo que venden de Campbell's, la vas a utilizar y lo único que necesitas es vertirla en tu crock pot. Y en la misma lata vas a poner la misma cantidad de leche. Si quieres que te quede esta salsa más espesa, pon solamente la mitad de la lata. Pero yo voy a poner la lata completa porque nos gusta que quede así como que caldudito el pollito para también que se sienta como una sopita o remojar un panecito en él. Una vez que tienes estos dos ingredientes, solamente tienes que mezclar muy bien para tratar de eliminar la mayor cantidad de grumos de la crema de elote que sean posible. Puedes utilizar una cuchara o puedes utilizar un batidor de estos de globo y con eso va a ser más que suficiente. Ya que hayas batido muy bien la crema y la leche, ahora sí vas a poner el pollo. Yo te recomiendo que pongas el pollo, por ejemplo, la pechuga o los muslos con los huesitos para arriba. Así de esta manera la parte de la carnita del pollito pues va a quedar totalmente sumergida en la crema que tú hayas elegido, en mi caso de elote. Y eso es todo. No puedo creer lo fácil que es hacer este pollo. Solamente tapas y cocinas. Temperatura baja, 6 horas. Temperatura alta, de 3 a 4 horas, dependiendo de qué tanto quieres que se evapore tu crema. Ve, los huesitos se quitan solitos porque mi pollo está súper suavecito, bien cocinadito y delicioso en esta crema de elote. Ahora sí es momento de apagar y de servir. Este pollito en crema de elote sabe delicioso. Tú lo puedes servir con un espagueti y un puré y no sabes la delicia. Tienes que animarte a hacer esto en tu crock pot. No sabes la facilidad de esta receta. Te la súper recomiendo. Amigos, si ustedes tienen una ollita de cocimiento lento en sus casas, necesitan desempolvarla y realizar estas recetas porque la practicidad de hacerlas, créanme que nada puede ganarles. También tengo otras recetas también para realizarlas en la crock pot. Se las voy a dejar aquí arribita. No se vayan a ir de este canal sin darle un me gusta al video, suscribirse al canal. Y yo desde aquí les quiero enviar muchísimas bendiciones para ustedes y para toda su familia. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.